Amigo Norte Feliz Lación de Chacón, Rafael Gavínez Una noche más Nos acompaña la Barra del Palmar Para todos los hermanos Díaz Los amigos de Quitirí, Pichaco Buenas noches, amigos Y bailamos, bailamos, bailamos El amigo castellano con Isabel Esos son nuestros mejores amigos que tenemos General Pinedo Para mi tía Josefina que se vino de Buenos Aires Saludos para vos Para toda la gente de Buenos Aires Para Faustina Moya Para René Moya El saludo, el abrazo para ustedes ¡Vámonos! 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 Sequeira de Buenos Aires, para todos y ustedes, el abrazo grande, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos chicos, la cadestina! ¡Vámonos! 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 La despedida Siento el alma dolorida Cuando escucho un chamamé Para Marcelito Escalada Desesposa... ...devenido Chasco Viejo Noval Para Familla Jardines Para mi amigo Leo y su dama que saludo ¡Vamos a la cabeza! ¡Muñe de alegría, muñe de alegría! ¡Vamos a la cabeza! ¡Carguito Medina y para Norma! ¡Gracias, gracias mis amigos! ¡Ay me gusta! Y enganchamos, enganchamos melodías en la noche Le ponemos chamaraz Zampanales Para Jorjito, Castillo y Cristina Al amigo Fernández de Pampa Cejas Gracias a los amigos ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Veinticuatro años! ¡De mucha pasión! ¡Veinticuatro años con todo el éxito! ¡Para Luis Sequeira, la corzuela! ¡Vamos! Con el hacha sobre el hombro me voy metiendo en el monte Por bello los fascinales a donde el sol no se esconde Esquivándole a las ramas y brotes de uña de gato Para cortar la mejor leña ¡La leña de garabato! ¿Cómo se alucinan los bailarines? Para Jorjito, Luis Amor y esposa ¡Atención, Cristian! ¡Atención, Cristian! ¡Lo fabuloso en vivo! ¡Pato Páceres! ¡Amigo! Y la noche que se presta para bailar Arriba los corazones, arriba, arriba todos Para el amigo Chávez, las piedritas Fuerte los aplausos Eso, vamos, vamos La barra de Pinedo, no se me quede Pinedo Para la gente de Santo Leonardo, la vez más Los amigos de hermoso campo también El saludo para todos ustedes Vamos Axel, vamos Axel Aprenderse, aprenderse, vamos ¿Cómo baila Carlito García? Vamos Carlito viejo nomás Eso, al que sigo, al que sigo Al que sigo, al que sigo Al que sigo, al que sigo Al que va a dar vueltas esquinas, eso Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido, sonido Para el amigo Benavides El amigo Galarza, vamos Vamos Flaco, dale, dale Eso, mi amigo Benavides Vamos Cucho, vamos Cucho Para el amigo Cucho Eso Vamos Marcelo Vamos Marcelo Para la gente de Sanchayo Quiero hacer saludos a la familia Peche Para el amigo Gerardo, para su esposa Ahí en saludos Vamos Macho Díaz, vamos Vamos Cedra, vamos Cedra ¿Cómo me gustaría esta noche? Ajá Satan a bailar a esa china Sí Pero se pone fulera la cosa Pancho Porque su madre la mezquina Eso Coqui Medina Producciones Gracias por su presencia Al amigo Edgardo Bailán y su esposa Y un saludo Eso Aprestada Chango Panerito Faria que anda bailando ¿Cómo anda Beñanvilia? Apretadito, apretadito nomás Un saludo a todos los profesores Feliz día Feliz día Felicidades a los profes Para el profe Marcelo Barrasa Profesor de inglés Good morning, good morning teacher Para Dregucho Figueroa Para que baile, vamos Dregucho Hola amigo Figueroa, che Bienvenido amigo Que disfrute la fiesta Eso Vamos Vamos Tócalo Pobloso y todo el mundo baila Bueno Y se fue Bien Ahí sonando el ritmo de balseadito, che Qué buenos los bailarines Qué Qué manera de bailar En las parejas, eh Buscamos melodías del litoral argentino Ahí están solicitando más temas los chicos Así que los fabulosos les ponen La melodía musical Y este título, maestro Directo al corazón Con más fuerza que nunca Fabuloso Te pedí con mi fuerza al universo Y te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te llamé sin conocerte Dice En mis brazos te llamaban Al ladito de la cama Y arriba Te soñé Presentí Cada día tu mirada Llegaba en mí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Te puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacios No dudaba en mí Para ser Y ahora que estás aquí Te veo el amor Te veo el amor Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Para toda la gente de Buenos Aires Santa Fe Y Rosario Te encontré Al final en la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Cada día tu mirada Llegaba Me rendí Ande el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Te puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacios Yo guardaba Y ahora que estás aquí Te veo el amor Convertido en ti Para vos salió Para el popular Pinza de Charata Para vos Pinza Pinza mi amigo del alma Te quiero mucho Pinza Para Cofi Arias del Palmar Y se fue ahí Y seguido Y seguido Y seguido ¡Ven de la moda! ¡Dos en los otros! ¡Dos en los otros! ¡Dos en los otros! Los número uno Los número uno ¡Dos en los otros! ¡Dos en los otros! ¡Dos en los otros! ¡Dos en los otros! Para Pinza Todo el solo fabuloso Para Macho Díaz del Palmar Para C.L. Cáceres Para Rocío Borque El saludo para ustedes ¡Qué bueno, qué bueno eso bailarín! ¡Buenos saludos! La costumbre de mi pago que no se deben perder Bailando bien divertido hasta el amanecer Este film bien campero que bailaron mis abuelos Al troquecito escarceando Como rastrillando el suelo ¡Feliz día, profesora! Para el bebé Aglaris Y para el flaco Galarza, el saludo ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Apretando, apretando, compita! Para la gente de Pampa del Inferno ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, maestro! ¡Bien, gancho, maestro! ¡Eso! ¡Buenos saludos! ¡Oye! Si eres mi universo paralelo Para Pancho Bravo ¡Gracias, maestro! ¿Directo a dónde? Al corazón Yo te haría un palco en tu etapa Para dejar los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan libre Que te juro que lo guardo con dolor Aunque me sangra ¡Vamos, Andrés! En el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que ni prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que es lo que es tu por completo Eres el centro del cosmos Eres el centro del cosmos Un universo paralelo Me obligo a no Gritándote que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo ¡Baila! Las chicas también bailan esta noche Para ustedes chicas ¡Vamos, vamos! Para las chicas de Charanda que están solas Por cobardía o por qué Para las cero panitas Y cuentas que en el amor Nada, nada, nada te falta ¡Dice, dice, dice! Bombas del viento en mi alma Que te juro que lo guardo con dolor Aunque me sangra En mi corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una silencio perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que ni prestas atención ¡Ey, ey, 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 ey! Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que es lo que es tu por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Gritarle que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Eso, vamos, vamos, vamos Amigos, amigos Para la familia Pérez del Palmar Saludos Aguante los amigos, eh Vamos Porque seguimos enganchando melodías en la noche Seguimos con más Si, 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 si Aguante el señor Para el fotógrafo Cuando vivía en el campo tenía un caballo pachuco Era un sano mal trazado, petizo y medio pelucho Mi papá me mandaba que le pongas unos hilos Al galopre ni pachuco me iba por el camino No tenía en el palén que era de todo andar Para el sur de la zorra y también para bailar Los domingos en las carreras cuando había alguna cuadrera En los mandes en Cicaba ¡Chaco! ¡Vamos Pinza! ¡Ah! ¡Nar se ha dicho! ¡Esa! ¡Egache maestro, egache! ¡Vamos Pinza, vamos Pinza! Para Pamela Zavala En la provincia del Chaco Andando en las jineteadas Entre Chamamés y Corcovo Con el aplauso de todos de aquella gente paisana Conocí un gaucho valiente Que jineteaba un mañero Su nombre, Pablito Rivero Y su fama es bien ganada Lo adora la paisanada por amar la tradición Jinete de condición De las tierras de Corzuela Que entre Revenca y Escuela Tiene fama de campeón ¡Súba! ¡Súba! ¡Súbete! Para vos, Darío Jardines Para todos los jinetes Para los que van a montar esta noche ¡Muy bien! ¡Felicitaciones a los bailarines! Gracias por bailar, gracias por escuchar Gracias por... ¡Vamos Pinza! ¡Vamos Pinza! Te va a transformar ¡Vamos Pinza! Take con el ovisón, Pancho Para Roberto Ponzi Todas las ganas del Palmar Despacito Marcela Barrasa El viento suena a lamentos Por los vagos del San Juan Se comenta que un paisano Fuenteiro de la armonía Es séptimo hijo varón Ojeroso de clinas largas Que hasta solo suele hablar Y no hay payeque de dentro De las viejas del lugar Cuando se oye a oyer los perros Ni bien se oye a la oración Hay temor en los paisanos Porque dicen que el puestero Se convierte el ovisor A ver que baile el intendente Donde está el intendente Machuca Que baile, que baile Ese chambo de sombrero mi amigo Che Chuchi, a Ney y su esposa Y el saludo Papa Francisco Por suena, buenas noches A vemos, papa, a vemos Para Andrés y Graciela de las Reñas Amigos Para Oscar y Noemí Amigos Estas notas son soñosos Con suspiro de nostalgias Son arrullos de la seda En que habita el jaguareté Y hay decir de los amorosos De la estilpe guaraniana Es mi lanza provinciana Que se llama chamaré Mi amigo el camionero Este amigo que recorre las rutas De todo el pais Vamos todavía eh Aguante, aguante Y buscamos melodía Que siga la joda Que siga la fiesta Venga chamabénova Para Ramón Martín Amigo de los fabulosos Esto va para vos, amigo Eso ¡Una lava! ¡Una piedritas! ¡O baila la profe! ¡Una lava para el tete radero! ¡Ai, a lo pepe! ¿Qué pasa, amigo Taza? ¡A los changos del conjunto de San Calera, eh! Gracias por venir ¡Arriba todos! ¡A la comida, vamos! Tengo dolorido el corazón Esto se me ha hecho dentro del pecho Por culpa de tu partida Yo no entiendo todavía Cual fue el golpe de la traición Porque la traición en el día Todo se sufre en la vida Porque nunca Porque nunca verme tranquilo A ver que algún daño ha hecho Soy un sonido de la luz Soy un sonido del pecho Saludar la alegría que han llegado esta noche especial para compartir estos 24 años de trayectoria de los fabulosos nosotros vamos a seguir vamos a continuar musicalizando esta noche especial por acá anda el amigo Luciano Juárez que también va a hacer unos temitas y anda Leonardo Paez también que se venga con el acordeón para que haga un par de temitas esta noche aprovechando acá el escenario que están los fabulosos el Santiago del Estero al llegar la tardecita se oye un mensaje sincero y un corazón que palpita chavales y chacareras para gente bien sencilla y para alegrar la gran rueda más que dulce con tortillas llegue tranquilo nomás a cualquier rancho paisano que seguro encontrarás un batecito en la mano esa costumbre criolla ojalá que nunca muera más que dulce con tortillas chamamé y chacarera ahora ya no mi amigo Marcelito Escalada el campeón el codiceo rojo de Charota así se baila así se baila vamos a nuevo vamos a nuevo vamos a nuevo amigos todos es bueno, bueno porque toca al Luciano para ustedes oh la gente de Quisiliti enganchado, enganchado oh eso es enganchado para Darío Jardines arriba, arriba eso a la vuelta es lindo el amanecer andando medio picado y sentir el canto del gallo con una buena en su lado cuando suena en una vitrola un chamamé bien campero y muchito le gustaba a don Cristino Romero pegarle dentro de la trancha y meterse en el entrevero de parte del anciano para el abuelo para la gente de la provincia de Córdoba y entretene del Centro Romero y detenían cinco luces un poco y no Siempre es un perro y no con Recuerdo una vez tuvimos una devuelta fulera Fue después de una extranjera al empezar el bailongo Y al escuchar el rezongo de guitarra y acordeón Ya se armó la discusión, facones, punta y planazo Y yo empecé a los ponchazos Entre uno y mil firuletes Volvieron los cuantos siete Y eso es lindo recordarlo Para Ramón Cáceres Para Jorge Maidana Y el Rosario Santa G Para Carlos Valdés Las Breñas Chaco En otros tiempos en tu paraje Vistosas garzas y carombe Eran adornos junto a tus plantas Tus camalotes de flor rosada Cañada mala, la búa y yaicué Cuántas veces de amanecidas Una oscilera lloró y yaicué Y yo asorado en la otra orilla Pero indeciso por las crecidas Con mi acordeón Con mi acordeón Igual que crucé Para mi amigo el zurdo Bustamante Para vos zurditos y para tu dama Para el gordo abuelo Para Pica Para José Que están bailando Vamos, vamos Para amigo René Moya El poeta chajeño A ver el aplauso para Luciano Juárez Luciano Juárez Gracias por ejecutar el acordeón Con lo fabuloso Un temita más maestro No, guay no más Uno más Uno más Uno más Bueno, Lucianito Juárez Va a seguir Leonardo Pai no trajo el acordeón Che, qué lástima Bueno Lucianito se va a lucir Sí señor A la manera y al estilo De Luciano Juárez Le pone melodía En la noche del cumpleaños Lo fabuloso Sonando el vivo Para todos ustedes Así de esta manera maestro Póngale nomás Este es Luciano Juárez Luciano El otro grandote El Marco Juárez Vamos, vamos, vamos Oh, batata Se le dieron mil leyendas Para el chino Le desma Glociales, Pancho Glociales Se tejieron mil leyendas De aquel romántico bandido En el campo corretino Jamás nadie lo igualó Cuentan que una guayna robó Huyendo con su cometido Sin descanso y perseguido A los malezales Se adentró En la partida En la partida nunca se entregó Por su fría y su coraje Lo recuerda el paisanaje Aquel gaucho de Tusa y Go Gato Moro El apodo que llevó Ese nombre aún transita El recuerdo que palpita En la tierra guaraní Lindo Zabucay ¡Ese es el chino! ¡Ya va, tata! Zabucay gordito como lo es a enano Para que zapatee el Papa Francisco ¡Oh, oh! ¡Y así se va, anciano! Para René y Angélica, amigo de los fabulosos Así me supe iniciar transitando esos lugares Y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales Para que el cincuenta y ocho malacar a los linares Esos fueron los lugares los que me vieron crecer De aquí Coracha Momé fue un éxito primero Con un solo guitarrero Aquellos tiempos empecé Muchísimas gracias a los bailarines Para el perro Farías El papá de Chabelito Eso es Para el coqui Aria Para el Jorge Castillo Y esas chilitas como bailan, eh ¡Vamos! Ahí está el aplauso ¡Esa es la palma, vamos! ¡Adentro! ¡Vamos, tita, vamos! Zapatéale, zapateale, muchachos ¡Al otro lado! ¡Demostrarle cómo se zapatea! ¡Esa va! ¡Vamos que se acaba! ¡Vamos buscando lo que falta! ¡Que se venga! ¡Hace 20 años que no bailo! ¡Que se venga la segunda! ¡Vamos! ¡Vamos, eso! ¡Entro! ¡Vámonos, bailarines! ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ahora sí, zapateale! ¡Vamos, 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 zapateale! Gato, 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 gato. No se quede con las ganas. Sí, señor, gato. Bueno, ahí están las parejas esperando el gatito. ¡Que se venga, que se venga esa primera! ¡Y las palmas, y las palmas! ¡Al agua! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, levante la cabeza a los zapateadores, vamos. ¡Vean! ¡Media vuelta! ¡Zampatearon! ¡Bien, calado! ¡Y se acaban! ¡Eso! ¡Ancha Sumas! ¡Ari, ari! Lindo estado. A ver ese aro, Francisco. A ver el aro del suri. A usted lo único que le falta es un aro. ¿Sabe un aro? Sí, dígalo, por favor. Usted, dígalo, dígalo. Un aro, vamos, vamos. No, pero esta hora no va. Esta hora no va. ¡Segunda, entonces, vamos! ¡Que se venga esa segunda, maestro! A ver ese mocito. ¡Vamos, Barraza! Este es zapateón costín. ¡Media vuelta! ¡Otro zapateón! ¡Vamos, César! ¡Y se acaban! El aplauso para las bailarinas, muy amable. Muchas gracias, gracias. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Presente y adiós! Algo está pasando por mi mente. Otra vez, otra vez, otra vez. No olvides tu amor, porque sin final es para siempre Y sin escuchar, de tu propiedad, no es lo que sientes No tengas temor, de decirme adiós, si ya no me quieres Corazones arriba de vos, de siempre adiós, lo que está pasando por mi mente Es, los ángeles para estar, penas y dolor, tal vez la muerte Dice, si lograré, porque en realidad no soy tan fuerte Mi debilidad, es quererte a los ojos, frente a frente No olvides tu amor, porque sin final es para siempre Y sin escuchar, de tu propio labio, lo que sientes No tengas temor, de decirme adiós, si ya no me quieres Para el amigo el zurdo, que le es su esposa ahí, el saludo ¡Fueva, fueva, fueva, fueva! ¡Lo favo en vivo! Para Jorge y Gladys ¡Vamos Luis, vamos Luis! Amigos, para ustedes, allá ¡Vamos, listo! ¡Estamos, estamos! ¡Hecho! ¡Eso! ¡Dale Paco, dale Paco! Para el amigo Emilio, su esposa ahí ¡Movete Paco, móvete! ¡Eso! ¡Que se mueva, que se mueva! Para Fabián Iñiguez y su esposa ahí ¡Vamos Charata! ¡Vamos Barrio Autódromo! ¡Para el amigo Choni, vamos! ¡Para la gente de Santa Silvina! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba que seguimos! ¡Sigue la banda para todos ustedes! ¡Eso que más que dice más o menos así! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso está! ¡Levantamos el corazón en lo alto, país! ¡Gracias de corazón a todos ustedes! ¡Por ser seguidores de la banda! ¡Con amor! ¡Con sentimiento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juan de River! ¡Para la gente de Cablevina el saludo! ¡Qué bien, Cablevina River! ¡Y Isabel! ¡Para los amigos de Garcego! ¡Que va el de Cande! ¡Vamos, Cande! ¡Arriba! Estoy bien, estoy mal ¿Qué te puede importar? ¡Ya no hay nuestro paso! ¡Me rompiste el corazón! ¡Y no volveré! ¡Ya no volveré contigo! ¡Eso! ¡Ya no! ¡Me ha roto el corazón! Diviértete, borrachete Eso sí que lo hace bien Tiene tanto que hablar Cómo amar a una mujer Quiero sorprender Que tú no entiendes nada de nada Que fue difícil entender Que ella no me quería ¡Qué grande amor! Haber entregado tanto ¡A ti! ¡Fui cayendo en cada ola De tus sueles sentidas! ¡Pero ya no! Ya sé, tú no me querías ¡Ya no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para mi amigo Chito de Pinedo! ¡A lo de este maestro! ¡Juara vos y tu dama! ¡Vamos! ¡Para el gochófilo número uno de las reñas! ¡Al amigo Juca! ¡Vamos! ¡Y lo bailamos todos! ¡Con mucha alegría! ¡Vamos! ¡Porque suena tu banda! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya no nuestro pase Me rompes del corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo hace bien Tiene tanto que apreciar, como amar a una mujer Y no entiendes nada de nada Fue difícil entender que ya no me querías Qué daría el dolor haber entregado tanto a ti Fui cayendo en cada hora de tus buenas mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Ya no Para Marian Zavala y para Abril Coria Que llegaron de Sáenz Peña A compartir con los fabulosos de esta noche Seguimos, seguimos Seguimos la banda chicos Arriba, arriba, arriba Para los muchachos integrantes del conjunto Santa Elena Un saludo para ustedes muchachos Gracias por estar en la fiesta Quisiera no decirle adiós, pero debo marcharme Yo me cuento por no llores, porque vas a matarme No piensas que voy a dejarte en mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuerda en cada momento Porque estaré contigo No piensas que voy a dejarte Porque estarás conmigo Y llego con tu sonrisa Y a tu mirada Y de ahora en adelante Y se vivirá el centro de mí Otra vez, otra vez Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Te pido yo Por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvidé Y seguimos, seguimos con más Cumbia 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 para vos Para Marce Vamos todavía Sigue Eso Ay amor Bye Adelante el gigante bailar El club cooperativa Las velas Vamos 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 Y toda su familia Muchísimas gracias Vamos Vamos Bailamos Sabor Y seguimos bailando Seguimos disfrutando la noche Y suena tu banda En vivo De mi amor Yo me voy Si así lo quieres Y de mañana Desde hoy Si lo prefieres Y que te estoy Ni escorbar Y que me rueguen Y rogar Así lo vi Y los aparte No sé querer Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Que en ausencia Tu placer Que la disfrutes Arriba La luna Para que luzcan las flores Y vas a ser feliz Feliz Como ninguna Si de ahora mismo Yo me voy De mi amor Para Guillermo Para Guillermo Y para toda la barra Un saludo a sus amigos Mueva Mueva Baila Baila Charata Baila Primo Para toda la gente Mucho cariño Arriba Para María Nuestro amigo Paulino Para su esposa Gracias por venir Para María Por favor Para María Y para Guillermo Espíritu Charata Un saludo Para ustedes ¡Viva! Yo en esta vida Siempre he sido agradecido Y que agradezco Lo que hemos compartido Y tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Y lo tienes bien merecido Y dice Y dice Se aleja el sol Para dejar Y brillar la luna Oye Tengo la luna Para que luzcan las flores Y vas a ser feliz Feliz Como ninguna Si de ahora mismo Yo me voy De mi amor Yo me voy ¡Viva! ¡Eso! Aguante el amigo Figueroa de Buenos Aires Ahí, eh ¡Eso! ¡Para Mabel! Charata Chaco Gracias por estar en la fiesta ¡Eso! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Sí! ¡La pacha! ¡Eso! Aguante el chango de charata ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Eso! ¡Ups! ¡Fanático! ¡Lo fabuloso el amigo Pinza! ¡Vamos ese campeón! ¡Vamos Cuca! ¡Vamos Cuca! ¡Eso! ¡A mover! ¡A mover compadre! ¡Para Gessis y para Roxana y a nuestros amigos! ¡Vamos todavía! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver la gente de Hermoso Campo! ¡Eso! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Así va! ¡Lleva! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Otra vueltita! ¡Qué calidad de bailarines que tenemos esta noche! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Eso! ¡Para el amigo Javier! ¡Bien! ¡Para la Vale! ¡Eso! ¡Vamos Valeria Herrera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Beto Sanco todavía! ¡Eso maestro! ¡Dibusque la pista! ¡Dibusque! 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 ¡Eso! 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 ¡Para el Príncipe! ¡Orián el amigo el Príncipe! ¡Para toda la barra del paraje Santa Elena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la familia Jaime! ¡Para la familia Banei! ¡Eso! ¡Qué buenas las parejitas! ¡Para el sargento Figueroa! ¡Eso! 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 ¡Para Juan y Fabián! ¡Vamos el amigo el Pato Cáceres! ¡Eso! ¡Otra vuelta! ¡Bueno! 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 ¡Vamos! ¡Peyi! ¡Para la gente del Arisco! ¡Pampa del infierno! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Nancy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Va luego Carlitos García Iván! ¡Cesas le ganó el premio! ¡Arriba! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Prinsa todavía! ¡Qué bueno! ¡A ver! ¡Sonido Norte! ¡Para la familia Volter! ¡Santa Helena Chaco! ¡Vamos! El amigo Facu y Nelly ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Porque tú ya sos mujer ¡Arriba! Y sentir tu calor Para David Funes ¡El Rufit! Para Gonzalo Y Sara Te daría mi vida Porque volver a sentir ¡Vamos! Ay amor Aunque sigo queriendo Porque a ti Pertienes en mi vida Y dice En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Cada caliza aún te amo Y habla un poco de mí ¡Vamos! 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 Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Y decirte una hija de mí Y dice En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Y si te quedaré a mi lado Y decirte mi amor muy feliz Y viviré te amo Para Ramón y Esper Para Ramón y Esper Pampa, Zanata ¡Eso! ¡Jume! ¡Sabor! Para mío Maxi y Jessy Para Diamelina Por volver a sentir Tu voz profunda a mí Por sentirte otra vez Me dejé mis brazos mujer ¡Eso! ¡Vamos Charata! Tu calor Al referente de tu piel Te daría mi vida Porque no hubiera sonrido ¡Eso! ¡Eso! Ay amor Antes sigo creyendo Porque a ti Pertenece mi vida ¡Vamos! En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Cada caliza aún te amo Y habla un poco de mí ¡Vamos Chico! Yo te amo Yo quiero decir que te amo Tú sabes amor como extraño Yo te amo cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quiero tenerte a mi lado Yo te amo muy feliz ¡Viva! Mi vida te amo ¡Viva! 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 Seguimos, sigue sonando la banda Primo de Jumbia Y yo soy un herice más o menos así Como dice Para toda la juventud En Chaco, Santiago y Buenos Aires A la gente de Bellavista, Corrientes Formosa Y Salta Echame la mano a Dios Arrega, arrega a todas las parejitas Para Puebla Barra, seguidora Con mucho cariño y sentimiento Para ustedes Ahí se ve Dios Ayuda por ti a decidir Que vuelve mil las ganas de vivir Que ella robó de mí Arrega Dios Enseñame a olvidar aquel amor Le coges mis pedazos, por favor Eso, eso, eso No me dejes así Ahora Julio Galván y su esposa Ahí va Dios Dios Este amor se tiene que acabar Y ahora dice Dios Dios Por favor, yo te lo ruego Echa mi amor Que quiero olvidar Sacar el dolor de mi pecho Que no Arreglar Este amor es un peligro Es que me da el castigo Echa a mi Dios una mano que quiero olvidar Dios una mano que quiero olvidar Deja de ser fuerte y me las ganas de vivir Que ya no voy Seguridad acá a la derecha del escenario por favor Dios una mano que quiero olvidar Que el amor recoges mis pedazos por favor No me dejes así Dios Atención, seguridad, por favor Aquí a la derecha del escenario se lo requiero urgente Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto La gente, seguridad, por favor Dios Mi querida mucha vida que vivir Perdona si me paso insistir Pero este amor se tiene que acabar Y oscuro el amor de los ruejos Echa el amor de un perfeo Saca el color de mi pecho Y no puedo dar Este amor es un peligro Y es que no está en castigo Y ya me dio una mano que quiero olvidar Sabor, sabor Arriba la partida, arriba Sonido Norte